Te vi, te vi, saliste a la gente a saludar, los astros se rieron de a ver, la llave de mandalas se rebró, o simplemente te vi, todo lo que digas da de paz, las luces siempre encienden el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes que, que es sombrado nomás, tendrías que llorar, vos estarías a matar. Te vi, te vi, te vi, saliste a la gente, te vi, son aulas, unos chinos en Madrid, hay cosas que te ayudan a vivir, no hacías otra cosa que escribir, y yo simplemente escribí. Me fui, me voy, de vez en cuando a algún lugar, ya sé que hace gracia este país, te vi, te vi, te vi, te vi, todo lo que digas da de paz, las luces siempre encienden el alma, y cuando me pierdo en la ciudad, vos ya sabes que, que es sombrado nomás, y te vi, has que llorar, vos estarías a matar, te vi, te vi, te vi, te vi. Me yo no os cabana 메�, y te vi, 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 te vi. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!